Tristes situaciones han pasado Que emigrar nos obligaron buscando algo mejor Lejos de mi tierra y de mi gente Este amor lo que se siente Mala fe nunca murió La confianza espera en el camino del vecino Del amigo del que su mano extendió Somos hermanos dispuestos a apoyarnos Forjando una esperanza y una gran ilusión Somos hermanos, somos ecualombianos No existirán fronteras cuando hay la convicción De que somos hermanos Somos hermanos, somos hermanas, somos ecualombianos De sangre latina en nuestras venas Somos hijos de una tierra que es una gran bendición Nos une la historia que trazamos Por los sueños que luchamos De fraternidad y unión Haga más a un lado las barreras Que no existan más banderas que la de la comprensión Somos hermanos dispuestos a apoyarnos Forjando una esperanza y una gran ilusión Somos hermanos, somos ecualombianos No existirán fronteras cuando hay la convicción De que somos hermanos Somos hermanos, descendientes de guerreros Que unidos combatieron al tirano que engañó Somos hermanos con las mismas ilusiones Desde vivir tiempos mejores Hijos de todo temor Somos hermanos De una raza pujante Siempre echadas pa' adelante Personas de gran valor Somos hermanos Y debemos apoyarnos Y debemos ayudarnos Porque somos hermanos Porque somos hermanos Porque somos hermanos